Estamos en el momento de preparación. Ya está, ya está. Perdón. Genial. Vale, venga. Hoy estamos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid para descubrir un poco qué opinan sus estudiantes sobre ella. Vamos a ello. Vale, ya es un jueguito muy rápido de decir... Me tienes que completar la frase, ¿vale? Lo mejor de la Complu es... El café de Avellana. La Facultad de Biología y su terraza. El ambiente, yo creo. Sí, la gente. Las fiestas. El cine. ¿Dónde está la localización? La gente. Lo mejor de la Complu es la gente. Los amigos, la experiencia. Y que está muy bien situada. Es una mierda de tu casa. No, no digo de Madrid, digo con todas las otras facultades. Fui yo súper cuqui. La cafetería. La cafetería. El café está gustando también, ¿eh? Lo peor de la Complu. Los profesores, algunos. Yo diría que las clases. Es el que no haya enchufes, el que las sillas sean muy duras. Tienen que poner un fichoterapeuta. Sí. No hay enchufes. Que no hay muchos enchufes. Que no haya enchufes. Cualquier empresa de enchufe que quiera tener una oportunidad de mercado. Que los profesores te le dan un PPT. Las sillas. Unas asignaturas. Hago un profesorado. Falta de práctica, yo creo, de la carrera. A ver, es que yo la encuentro fea esta cluta, por ejemplo. Que no tiene cerveza sin gluten. ¿Alguna empresa de cerveza sin gluten, por favor? Que te consume. Yo iba a decir un nombre propio, no lo puedo decir. Y ya la última. Los estudiantes de la Complu pasan mucho tiempo haciendo... El tonto bebiendo. De todo menos en la clase. Trabajos. O sea, en esta carrera hacemos muchos trabajos, son muchas horas. Pues escuchando música, por ejemplo. Hablando. Hablando. Hablando, hay mucha comunicación. No sé, el ser de cerveza de Saboncloa, por ejemplo. Aquí fumando. Fumando. En la Complutense hay muchos estudiantes que... Que pierden tiempo. Trabajan poco. Que no vienen. Ya seguimos con el vídeo, pero recuerda que dentro de unigo.com puedes chatear con un universitario gratuitamente. No te olvides. De momento, la carrera está cumpliendo con las expectativas que tenían. Sí, bueno, sí y no. Sí y no. Suéltate, suéltate. A ver. Tiene asignaturas chulas, pero hay muchas veces que los profesores no se centran en la asignatura. Entonces, pues, aprendes lo que viene siendo entre nada y menos cinco. Vale, que es un rango... Y luego, la del tema prácticas tampoco lo facilitan mucho, que es lo que más nos ayudaría y pues mal, todo mal. Yo opino más o menos lo mismo que ella. El tema prácticas deberían, yo creo, de fomentarlo un poco más porque creemos que es como bastante importante y no tiene espacio en las clases, vamos. ¿De momento la carrera está cumpliendo con las expectativas que tenían antes de entrar? Por lo general, sí. A ver, yo creo que tiene mucha relación con la asignatura, depende de la asignatura. Sí, en mi caso, bueno, me esperaba un poco más de la carrera, pero bueno, me está gustando y al final lo importante es lo de luego, ¿no? O sea, lo de ahora es un trámite que hay que pasar y luego veremos. En primero estábamos más descontentos, pero ahora en segundo nos está gustando. Yo lo mismo, en primero eran más asignaturas de relleno, pero este año ya se va enfocando más a lo que nos esperábamos. Bueno, la carrera no, porque no es nada práctica y bueno, es demasiada teoría. Sí que es verdad que en cuarto de hoy empiezas un poquito más a hacer práctica, pero hasta el momento no. No he cumplido las expectativas ni mías y seguramente de nadie. No. A mí sí, es que ya no quiero ser publicista. Claro, es que yo quiero ser periodista, pero es que no me gusta la carrera de periodismo y digo, va, bueno, esto no me saben, como, bueno, da igual, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Es que Unigob es para justamente los chavales que van a entrar sepan a qué se van a enfrentar, entonces pues... Ah, vale. A ver, es fácil, chicos, la carrera. O sea, si no sabéis qué hacer, metedos aquí. De momento la carrera está cumpliendo con las expectativas que tenían antes de entrar? No, o sea, a ver, ya eran bajas, pero bueno. Está mal enfocada, en plan, no nos enseñan verdaderamente lo que es útil a la hora de rodar algo y pierdes mucho el tiempo. Más o menos tirando a que tampoco las están cumpliendo porque pensaba que iba a aprender a eso, a organizar un rodaje, a hacer cosas relativamente útiles y luego al final vienes aquí y estás ocho horas encerrado en una clase continua, teórica, con el culo sentado y al final pues te pones a jugar al ordenador. ¿La carrera está cumpliendo con las expectativas que tenías antes de entrar? No. ¿Por qué? Pues porque es muy poco práctica. Es toda mucha teoría que no me sirve de nada, yo creo. No mucho. La verdad es que es muy teórica y me gustaría que hubiera un poco más de práctica y un poco más de ver lo que sí que es el mundo exterior y el mundo laboral de la publicidad. Bueno, saben que esta facultad tiene como mucha historia y sale mucha gente top de aquí. ¿Creen que se adecua a lo que realmente vive dentro de la facultad? O sea, ¿tienen la misma calidad de lo que parece desde fuera o no? Pues no sé, yo creo que es que se ha sabido mover. Sí, aquí aprendes mucho porque profesores saben mucho, pero aquí hay que saber moverse. A ver, en mi opinión, me parece que hay algunos profesores que están muy, muy, muy preparados y que eso ha hecho que haya salido gente muy, muy, muy válida. Pero hay de todo, como en todas las universidades. Sí, yo opino igual. Al final también depende mucho del estudiante y del empeño que le quiera poner esa persona en concreto. Yo creo que es más el nombre que lo que es en realidad, pero tiene sus cosas buenas. Yo, o sea, creo que es buena. Es decir, los profes que he tenido hasta ahora han sido todos muy buenos y muy competentes. Yo creo que es más el mero hecho de número, porque si hay 500, 600 alumnos por promoción y en comparación con otras facultades que hay, no sé, 100 en otras ciudades, por ejemplo, y mucho más siendo Madrid, ya por número de estudiantes y por salida profesional de la ciudad creo que es lo normal, porque es la facultad más grande de la carrera en toda España, entonces es algo normal. Los profesores son buenos. Algunos, hay de todos. Hombre, ya, pero comprar con otras universidades... A ver, comprar con otras universidades es buena, se aprende. O sea, a ver, sí que hay clases que son diferentes, pero al final hay mucha morralla y... O sea, sí se puede entender, pero no sé, probablemente como que con esto solo así no... Tienes que poner mucho de tu parte. Hay un montón de gente súper válida en todos sitios, pero yo creo que la universidad no es la que te hace válido, no te hace... O sea, eso está en cada uno. Depende, porque yo creo que también las experiencias que vives en la facultad pues son personales. Lo que ha vivido, pues por ejemplo, no sé, Mario Vaquerizo, la reina que estudiaron aquí, pues no se van a corresponder nunca a las experiencias que yo viva u otro viva.